Muy buenos días, mi nombre es Francisco Javier Vázquez, soy letrado del Ayuntamiento de Pamplona, también vocal del Tribunal de Contratos Públicos y estoy ahora en Cuenca en este maravilloso congreso sobre contratación pública, en este congreso internacional, disfrutando mucho y bueno, pues la verdad contento también de este nuevo nombramiento para formar parte del grupo de expertos de la Comisión Europea en materia de contratos públicos, que está siendo una experiencia realmente interesante y en la que podemos aportar una distinta visión de todas las normativas europeas en materia de contratos públicos y también aportar, en este caso, como único español, también hay otra persona de origen español que es Albert Sánchez Graez, aunque es profesor de la Universidad de Bristol, pero bueno, pues desde esta visión más española de todos los problemas que existen en materia de contratación pública y la fórmula de ir trabajando para incorporar otras cuestiones no solamente económicas, sino también sociales, especialmente, cuestión de la que he abordado hoy mi ponencia, para favorecer cada vez más la integración en todas las contrataciones públicas de cuestiones no solo relativas al precio, sino también de esos derechos laborales, en este caso hemos tratado en el día de hoy lo relativo a la necesidad de asegurar que se abonan los salarios a los trabajadores y los problemas o conflictos que eso crean y hablando también, esto es como estamos tratando también en el grupo de expertos, del nuevo paquete en materia de medidas laborales en relación con la contratación pública que espero que contribuyan a un mejor sostenimiento de esos derechos laborales que a veces nos causan tantos problemas, en particular a las administraciones de necesidad de abono de los salarios por condenas solidarias a la administración.